Comenzamos hablando de educación porque este mediodía se han publicado las listas provisionales de escolarización en los centros donde tuvieron que realizar sorteo porque había más demanda que plazas. El Ejecutivo Aragones asegura que alrededor del 95% de los niños ha conseguido plaza donde quería. El resto tendrá que esperar José Luis Hernández hasta la semana que viene cuando se publican las listas definitivas. Sí, muchos padres estaban hoy pendientes de la publicación de esas listas. Como decís, el 95% de los niños han sido admitidos en la primera opción que querían sus padres. Otros tendrán que esperar hasta la semana que viene, hasta el 13 de mayo, cuando se publiquen las listas definitivas para conocer cuál es su destino. Un ejemplo lo encontramos en este centro del barrio zaragozano de Valdés Partera. Aquí se ofertaban 75 plazas y hubo 106 solicitudes, por lo que 31 niños en principio tendrán que ser reubicados en otro centro. Hoy en los coles la atención se concentraba aquí, todos esperando que llegara el mediodía para ver la lista provisional de niños admitidos en primero de infantil. No hemos estado admitidos, teníamos buen número pero mal. Hoy es el último niño, el 75. Ahora hay que esperar porque son las provisionales. En principio está admitido. Y si no lo cogen en San Jorge, pues a ver si tenemos suerte en Valdés Partera. Porque esa será la opción para los niños de más que han pedido plaza en este colegio, el San Jorge de Valdés Partera, la zona más saturada de Zaragoza. De las dos vías que se comenta que se van a abrir extras para el Valdés Partera 3, en principio no han salido nadie. Habrá que esperar a que se baremen las segundas opciones y se vea dónde queda cada alumno. En este colegio de Huesca también hemos visto hoy padres inquietos. El Pedro J. Rubio tiene inscritos 15 niños de más. Y mal. Ya ha quedado la novena y ahora pues a saber dónde nos mandan. Y viviendo pues aquí al lado, en el Parque de las Olas. Mucha suerte hemos tenido. Nada, nos hemos quedado fuera. Teruel tampoco se libra de esta situación. Cuatro colegios han tenido exceso de demanda, tres de ellos en la capital. Sí, sí, entra el niño. ¿Eh? No, no lo teníamos muy claro. Sí, 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 que está admitido y estoy contenta, claro. El 95% de los niños ha conseguido plaza en primera opción. Estaríamos casi en un 98% si hubiésemos mantenido la ratio de 25 que mantuvo el Partido Popular. Pero una de nuestras prioridades, precisamente porque entendemos que el objetivo de la educación tiene que ser el alumno, la mejora de la calidad del alumno y esa atención individualizada. Por tanto, ese compromiso de 20-22 de ratio hace, evidentemente, que se rebaje un poquito el porcentaje de primera opción. El proceso de escolarización continúa. El 13 de mayo las listas ya serán definitivas.